Hola que pasa chaval Uy, que mala intro Hola que pasa chaval Estamos con un nuevo video para el canal Esta vez volvemos A la desescriptible Jackie Por favor, dejad mucho apoyo De nuestra serie, seguro que está guay Eh Que de acuerdo que chavayos, que dejéis apoyo Jugar Vamos allá peña Esto es un nivel de elección Esto es un nivel de elección Interroga a este chico para encontrar nuevas pizzas para el caso Jugar Sala de interrogatorios Ojo Comisaría de policía Día 1 10.21pm El muerto no parece ser un asesino Solo soy un taxista Un taxista Que no debería estar conduciendo a esas horas Estabas fuera de servicio Y que podría haber hecho Parecía de una asustada Me dijo que su vida corría peligro Su vida corría peligro Ciertamente Muy bien, Eduardo Mírame Ojo que sin gnosis Vamos a intentar recortar los detalles Mencionaste un cuadro En la variedad de Medusa La víctima quería verlo Sí Quería ir al museo Y no acepto un no Como respuesta ¿Mencionó alguna cosa más? A mí no Llamó a alguien después de subirse al taxi Esto es lo más lógico ¿Puedes decirme otra vez el nombre de la persona a la que llamó? Sí Recuerdo el nombre porque era muy raro Teracia Nueva pista Es un nombre muy raro ¿Me estás diciendo la verdad? ¡Por supuesto! Si yo hubiera mintido me hubiera inventado un nombre más normal Creo que no tiene ninguna culpa Aunque necesite información ¿Llevaba algo consigo? Además de su teléfono Llevamos los documentos Y un anillo Creo Creo que esto será la respuesta Creo La policía no encontró el guanillo en la escena del crimen ¿Estás seguro? ¿Tampoco soy un logro? Estoy seguro No lo había puesto Lo tenía junto a los documentos Es posible que cayera en tu vehículo La policía también lo registró Lo hubieran encontrado Me tengo más preguntas que respuestas ¿Recuerdas algo más? ¿Algo que me ayudes? He dicho todo lo que vi Sé que intento mantenerme al margen Y conservar mi trabajo ¿Cómo te recibí a alguien en el museo? ¿Había alguien en el museo? ¿Al llegar? No había nadie Se va muy oscuro ¡Un momento! ¡Había un coche negro marcado detrás del mío! ¡Habla pizza! ¡Un misterioso coche negro! ¿Apuntaste la matrícula? No pensé en apuntarla Solo sé que era un sedán negro ¡Hombre! ¡Que va por la calle y un coche apunta su matrícula! ¡Por favor! Vale, algo es algo Llévame si recuerdas La marca o el modelo De momento empezaré con el cuadro Lo haré No soy ningún asesino Señora Johnson Gracias por creerme Luego me empieza por hecho Cuadro de Medusa Aparecido en la prensa del fin de semana La bañal de Medusa será restaurada Suen comienzo Será mejor que vayan luego al museo ¡Uy, Michael! ¡Michael! Dije que te avisaría Cuando acabáramos con el testigo Pero por supuesto Has tenido que hacerlo a tu manera No quería que tus colegas Obrinaran al único testigo que tenemos Como hicieron el día Que desapareció nuestra hija ¿Te acuerdas? Está muerta Jackie ¡Desaparecida! Hay un montón de testigos Pero la policía no sacó nada en claro Sabía que te tomarías esto Como algo personal No debería haberte llamado Lo siento No tiene que haber dicho eso Fuiste tú quien me llamó, Michael Sí, porque sé lo buena que eres Lo has estropellado Interrogando al testigo Antes que nosotros Debo retirarte del caso Ya estoy en el caso Y quiero llegar hasta el fondo De este asunto ¿Quieres cooperar? Genial Y si no Bueno Supongo que me vas a apañar igual JJ Estás jugando con fuego Te aviso Deja el caso O acabarás en la casa Y perderás tu licencia Hasta luego, Michael Uy, ¿qué me está poniendo esto? Hacemos el nivel 4 Y se quedará por aquí ¿Vale? Si dejáis 5 likes Hago un vídeo Hoy mismo Y directamente 3 niveles No 2 No la chisola Porque la policía No va a ayudarme Si el cuadro No está en la exposición Tendré que acceder Al abacén También puedo Aficiarse En la instaladora Del museo Para entrar No es una gran pista Pero espero Que el cuadro Me lleve a algún sitio Ese brillo Menuda investigación Velociosa De la estrema Del creme Esto debe ser El brillo Que menciona Eduardo Forma de serpiente Hola, buenas ¿Necesito ayuda? Estoy buscando El responsable De la restauración Bueno Pues las he encontrado Soy Gary Y tú eres Soy Jackie No te he avisado Me voy a ayudar Con la restauración ¡Ah! No me han dicho nada Pero supongo Que serás De la universidad Tomo la noticia Me viene bien la ayuda Esto no me empieza No se va a restaurar Sola ¡Exacto! Me envían De la universidad Soy lo mejor En mi campo ¿Dónde echará Mielsa de trabajo? Arriba Te enviando unas cosas No desean llamarme Si necesitas ayuda Con los becaños ¿Vecarios? No se viene nada Sobre becarios Ya No sé No sé si es el motivo Por el que te han enviado Vendrán enseguida Al almacén Vale Pues miren Becarios ¡Ah ya! La mesa hecha Montecitos Agrifo Tengo que volver Un poquito Me he hecho ¡ 두 Un poquito ahí! ¡Uh! ¡El cual es el cuadro De la humanidad De Medusa Agarrácelo Medusa, la mañada de medusa, hermoso y inquietante al mismo tiempo, ¿tú quieres un palito de estos? Toma crack, mientras lo le pongo, se me vaya a acabar, agrifo venga y adiós, siguiente Vale, ahora la mesa de estudio, ¿qué quieres estudiar? Pincelurgia, un buen ruido, te está pintando, se te lavarás manita, tú te vas, eh 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 Elisa a Gary, la lupa, no tengo que mechigar, ¿no? Usa su pincelera para sujetarte el pelo, tiene mucho trabajo, la boca, parece que hay cuidado de su imagen, su aspecto es importante para él, no hay pintura, no hay raso de pintura, es muy minucioso, parece un buen tío, un poco tímido, pero apasionado, imagino que su trabajo es todo lo que tiene. Llega la soledad que ha venido y se ha ido, eh, justamente, ha venido y se ha puesto aquí, ha usado el lado de los pincelitos y se ha ido. Mira tú que bien, ¿no? Ha venido, lo hemos investigado y se ha ido. Qué casualidad, ¿no? Que nada, el tiempo es justo para investigarlo, eh. Qué realista es este juego, dios. Vamos a ver, usted también era el estudio. ¿Y ya lo conoce? Sí, la ha hablado, mi madre es guapa. Vida sea. No quiero saber nada sobre Facebook. Vida sea. Vida sea. Vida sea. Usted ahí la ves a las manos, muy bien, muy bien. Así se la va, así, así. Así la va, así, así. Vida sea. 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 A ver qué demonios hay. Quiero un palito. Toma. Un palito para que te lo metas por el culito. Usted lo hablo yo, ¿no? Hola, ¿qué pasa? Sí, muy buena tarde. La tatua. Vale, quiero unos guantes. Hombre, no me voy a sacar el sucio. Vida, güey. Todo el mundo. ¡Pero apóntelo, güey! Miren las manos, no nos lo lleva a puesto. ¿Para qué lo quieres entonces? Vale, terminamos el nivel. Ehhh... ¿Qué pasa? No, no quiero ningún anuncio, güey. Ve que has descubierto el obra maestra de nuestra colección. O la de mis obra favoritas. Es un cuadro muy misterioso. ¿Has dicho el niño que ya me ha puesto? Igual que él no ha hecho, ¿eh? Igual que él no ha hecho. Sí. Sí, menos detenidamente podrás reconocer algunas letras griegas. Aparte de la frase, al parecer. Significa algo así como... Si sangras cuando te pinchan... Muy misterioso. Mira, esto es posible que sea una réplica del anillo del cuadro. ¿Cómo has...? Es increíble, yo diría que es auténtico. Pero quién sabe. ¿Qué más puedes decirme sobre el anillo y el cuadro? Son todas especulaciones. Supuestamente si te lo pones... Nada. Aunque no te le ocurrirá algo. Es solo un mito. ¿Un mito? ¿Qué dice que sucederá? Dice que si te pones el anillo... ¡Eh! ¡Ay! Me he pinchado en el dedo. Espera, está brillando. Esto no puede estar sucediendo. Esto no puede estar sucediendo. Es solo un cuento. Un momento. Y las letras griegas. Hay más. Dice... Si sangras cuando te pinchan... Yo diría a los dioses en vida. ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Organización secreta. Tienes razón. La niña también funciona con ella. Jackie Johnson. Es la descendiente. ¿De quién? ¿Qué hay? Un chico voy a quedar con mucho hay, ¿eh? Cinco likes... Y seguiremos. Cinco likes... Y seguimos, ¿eh? Vamos a activar el anillo. Cinco likes... Y seguimos. Giro el anillo. Recojo el trofeillo. Y se termina. Zeus. Que ya... Ahora puedo llamar a más clientes. ¿Ok? Voy a poner eso por ahí abajo. Vamos a recoger aquí... Esto. Yo lo tengo que echar aquí. Y ahora vamos a girar una vez más. Pero es que toca ver, es que toca ver, es que toca ver, es que toca... Hacemos la pena en los comentarios. ¿Un martillo? ¿Eh? Perfecto. Ya, he podido perder la bandeja. Puedo llevar dos cosas. Vale, genial. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Vale, pues aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y... ¡Adiós! He dicho... ¡Adiós!